con boxeaders que han sido campeones mundiales. La llena Barrios contra Barros, que la verdad había muchas expectativas en esa pelea, ¿no? Así es, así. Que bueno, fue virtual, no había presencia en el lugar. Claro, que lamentablemente, no porque hubiese sido muy linda una pelea de ese nivel. Iba a ser muy convocante, ¿no? Como nos dijo el viernes Mario Arano. Pero bueno, se realizó y fue muy exitosa. Vemos las imágenes. Sí, muy contento. Primero porque, bueno, porque logramos volver y cumplir el quinto año consecutivo en verano en Carlos Paz. Y segundo, porque culminar las tres veladas que habíamos programado con la gente del Hotel Mónaco y la Municipalidad y Turismo de Carlos Paz, con esta pelea, bueno, que es una pelea que cualquier promotor quisiera tener arriba del río, ¿no? Barrios, Barros, me parece que es una pelea extraordinaria. En este caso, en esta última velada, también es noche de homenajes. Sí, sí, esta noche le vamos a hacer un homenaje a Beto Metroyán, padre de Fabián, de Pablo y de Cristian. Bueno, por todo lo que ha hecho en su momento él por el boxeo, principalmente por los chicos jóvenes. Porque yo no lo conocí, pero me interesé en el caso. Y juntamente con Daniel Estuere, logramos que, bueno, que Cristian y Fabián y Pablo acepten, que le hagamos un homenaje a su papá. Además, las peleas entregando figuras importantes y también jóvenes promesas, eso me imagino que es importante para generar esa mezcla y el futuro que se ve en el boxeo argentino. Sí, estamos viendo hoy nada más ni nada menos que tres boxeadores mendocinos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer base en Córdoba, principalmente en Carlos Paz, en Río Cuarto y en Córdoba Capital. Tenemos ya hablada con la gente del Hotel Mónaco unas peleas para hacer en junio, julio o agosto, como hemos hecho en otra oportunidad en el invierno. Así que, bueno, estamos tratando de recuperar algunos grandes valores de la región, como para que tengamos la posibilidad de hacer las grandes veladas, como la de esta noche, que nosotros queremos lograr, ¿no? La verdad que feliz, feliz, no me imaginé que iba a estar tan contento, acabo de pelear con una leyenda como la hiena, la verdad que me voy con una satisfacción tremenda. Chacón es mi técnico y esa pelea con él siempre fue una pelea lamentablemente frustrada y hoy yo poder cumplir el sueño de mi entrenador fue algo increíble y bueno, contento, contento, feliz. ¿Cuál fue el trabajo que tuve? Por el trabajo que tuve, por la contancia que le metí en el entrenamiento, junto con mi profe Pablo Chacón, Stanley, que es el programa físico y bueno, la fe en Dios que me acompaña. ¿Cuánto fue el trabajo en la previa a esta gran pelea que se hizo? Bien, primeramente empezó la pandemia en la cual yo no paré, seguí entrenando en casa, me convertí en un gimnasio en el patio de casa y estuve entrenando y firme para esta pelea entrené dos meses, dos meses, pero venía trabajando bien. Imagino, importante en tu vida, en tu carrera deportiva, esta noche ganó de la hiena, ¿en qué lugar la posicionaste? Bueno, la verdad que es algo que deja para mi legado tremendo, fui campeón mundial, hoy ganarle a un ex campeón mundial, siendo la primera pelea de batalla en la historia en la Argentina, es algo tremendo, lo dejo en primer lugar. Aún así, siento que... ¿Imagino el contento y ahora a celebrar con la familia? Sí, la verdad que sí, bueno, muchas gracias, dejame saludarte a vos, a tus colegas, mandarle un fuerte abrazo a todos los televidentes, que Dios me los bendiga y gracias por la calidad de la gente de Córdoba, la verdad que me han atendido de una manera, me siento familia, me enamoré de Córdoba, hermano. Gracias, y la verdad es la verdad, y la verdad es la verdad que me gusta, me encanta, me encantaré, hermoso bien. Y nunca de verdad, me amo, ma documentation, me mata, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, teolamos, ¿qué te llama? La familia Metrevial es un gran decisivo del ejército grande del boxeo Villarro Paz que ya lleva cientos de jornadas consecutivas, una naranja, dos, un directo y un esport El reino Metrevial fue el profesor deportivo Mateo creador de un gimnasio y organizador de jornadas de futilismo destacaba el deporte en el boxeo como una desafía fundamental para la convención de niños y jóvenes Sobre todo por ellos, el problema de sectores mundiales Una frase que gritaba del cuerpo entero a este limón del consejo de A Hay que recatar a todos para ese futuro y darles un nuevo horizonte Gracias Beto Metrevial, gracias familia Metrevial y mona Codote Por tanto compromiso del consejo de A Bien, felicitaciones a Arano Box, obviamente que ha hecho de este deporte con estas peleas tan importantes, que se visualice de una manera a nivel internacional Internacional, como la verdad que nivela el boxeo local Bueno y Barros, finalmente lo veíamos en la nota, se quedó con la pelea Le ganó a Barrios, que lío ¿no? Barros, Barrios Barrios, un trabalenguas Y bueno, veíamos al final el reconocimiento por supuesto a Beto Metrevial por el gran esfuerzo que hizo durante todos sus años de vida por el deporte, por la ciudad Don Beto, un hacedor de la ciudad, sin ninguna duda Totalmente Seguimos hablando de deporte, Marce, porque este fin de semana se realizó este concurso extraordinario de pesca que es el primero que organizaban desde la federación, luego de la pandemia Claro, hace como un año Imagínate Ya vamos a cumplir un año la pandemia Sí, sí, ya se cumple un año ahora Y bueno, 312 personas participaron Exactamente Impresionante, la costanera colapsada, Marce Exacto Pero a ver, pero para bien, ¿no? Yo estuve ahí, no había amontonamiento Las familias estaban, y se forma un lindo ambiente, ¿no? Las familias con las mesitas y las reposeras, pero todos distanciados En sus burbujas Todos con barbijos